Argentina es considerado un excelente destino para aquellos que deseen quedarse en el continente americano, al menos eso se desprende de las cifras del Banco Mundial, que señala Argentina como el país que más ha reducido el desempleo juvenil en los últimos tiempos. Las oportunidades laborales en Argentina están orientadas principalmente a las carreras que tienen que ver con tecnología, alimentos y salud. Si eres de Argentina, estás a punto de entrar a la universidad y no sabes qué estudiar, hoy te traemos las 10 carreras mejor pagadas en tu país. Si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 10. Derecho. El que estudia Derecho es un profesionista con amplio dominio del lenguaje argumentativo y en la interpretación jurídica se especializa en diseñar y aplicar estrategias para la impartición de justicia y para la prevención y solución de controversias. Es una carrera de gran historia y que cuenta con mucha seguridad en el empleo y el trabajo independiente. Los profesionistas que ejercen esta profesión logran obtener un sueldo promedio mensual de 21 mil pesos argentinos. 9. Ingeniería en control y automatización. El profesionista en esta carrera logra diseñar, implementar y operar proyectos de automatización en diferentes industrias, con el fin de ser más eficientes e innovar en los procesos de cambio de equipamiento, actualización de dispositivos, mantenimiento y administración de instrumentos y control industrial, lo cual les hace ganar un salario promedio mensual de 23 mil pesos argentinos. La carrera tiene una duración promedio de ocho semestres y la mejor universidad para estudiar esta carrera en la Argentina es la Universidad de Buenos Aires. 8. Ingeniería en electricidad. Un ingeniero en electricidad puede diseñar proyectos, gestionar recursos, mantener y administrar proyectos industriales y a su vez tiene a su cargo la transmisión y distribución de energía eléctrica. Además, también tiene un campo de trabajo en otras disciplinas, tales como la minería, telecomunicaciones y tecnologías de la información. En pocas palabras, la carrera está en todo, haciendo que estos profesionistas generen en promedio 28 mil pesos argentinos. 7. Ingeniería civil. La ingeniería civil es una carrera con profesionales que desarrollan proyectos de infraestructura en todo el país y también de forma regional. En Argentina se diseñan, planifican y dirigen grandes obras civiles todo el tiempo, como proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y sistemas de tratamiento de agua, permitiéndoles ganar a estos profesionales un promedio mensual de 31 mil pesos argentinos. Y la mejor universidad para estudiar esta carrera en la Argentina es la Universidad Técnica Federico Santamaría. 6. Ingeniería industrial. Un ingeniero industrial puede desempeñarse en diferentes áreas industriales, puede hacer el diseño y gestión de la producción y operaciones, así como la gestión de la organización económica y financiera. Se enfoca en resolver problemas con un criterio sostenible, innovación y enfocado a la optimización de recursos y materiales. Tiene una amplia área de aplicación en distintas áreas, desde la industrial, manufacturera y comercial, permitiéndoles ganar a estos profesionistas un sueldo promedio mensual de 33 mil pesos argentinos. 5. Ingeniería electromecánica. Este profesionista puede desarrollarse en industrias eléctricas y de la energía, en procesos productivos y administración de proyectos. Tiene áreas de desarrollo en redes eléctricas, máquinas eléctricas y sistemas eléctricos de potencia, para participar en todo tipo de proyectos de desarrollo y gestión de sistemas eléctricos en cualquier industria o servicio, lo que les hace ganar a estos profesionistas un salario promedio mensual de 35 mil pesos argentinos. 4. Ingeniería en minas y metalurgia. Esta carrera es la profesión que estudia la explotación y extracción de recursos minerales de la corteza terrestre, por lo que se requiere estudiar y analizar todo lo que pertenece a ella. Se fomenta la innovación tecnológica en proceso de metalurgia, lo cual requiere de una gran inversión. Tiene una duración promedio de entre 8 y 10 semestres, una carrera algo larga, por lo que estos profesionistas llegan a ganar en promedio 37 mil pesos argentinos. 3. Medicina. La medicina es una de las carreras más antiguas y peleadas por los estudiantes de carreras profesionales. Se dedica al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, ejerciendo sus conocimientos para mantener y recuperar la salud. Está orientada a diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de cualquier tipo. Existen muchas especializaciones que pueden estudiar después de esta carrera. Tiene una duración promedio de 6 años y una de las mejores universidades para estudiar medicina en Argentina es la Universidad de Buenos Aires y de esta profesión se obtiene un salario promedio mensual de 38 mil pesos argentinos. 2. Ingeniería civil metalúrgica. Los profesionistas en ingeniería civil metalúrgica son quienes se dedican a estudiar la transformación de minerales en materiales de uso en la vida diaria. Por ejemplo, se enfocan en la creación de acero para la construcción, aleaciones para las industrias aeronáuticas o materiales de alta tecnología. Son una profesión clave en el desarrollo tecnológico y científico global de Argentina, por lo que estos profesionistas ganan en promedio mensualmente nada más y nada menos que 51 mil pesos argentinos. 1. Geología. Esta ciencia es la que estudia la estructura, evolución, dinámica y conservación de recursos del planeta. Se enfoca en descubrir y explotar minerales que promueven el desarrollo de la sociedad en diferentes áreas. Se resuelven problemas como la erosión de los suelos, construcción de obras civiles y vialidades y obviamente la contaminación ambiental. Prevé y promueve la conservación del medio ambiente y recursos minerales, temas de suma importancia en los últimos 30 años, por lo cual a las personas que se dedican a adentrarse a esta profesión llegan a cobrar en promedio mensualmente 58 mil pesos argentinos. Nada mal, ¿verdad? Bueno amiguitos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les sirva muchísimo este top. Ya saben que si fue así, me apoyarías mucho dándole en el botón de me gusta. Comenta aquí abajo de qué te gustaría que habláramos en el siguiente video y si escogemos tu recomendación, obviamente te dedicamos el video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a checar mi demás contenido y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video, te llegue la notificación a tu celular. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.